Iglesia, así es, porque se viene en este caso la celebración por el mes de la Biblia de dos iglesias, Bautista y también Evangélica del Río de la Plata. ¿Cómo les va, pastores? ¿Cómo están ustedes? Emanuel, Bernardo, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Muy buenos días. Un gusto estar acá compartiendo con ustedes. Nosotros en realidad venimos en representación del cuerpo pastoral que está integrado por muchas iglesias. Muchas iglesias. Más de diez. ¿Once? ¿Once son? Once o doce, no sé. La verdad que no me puse a contar. Incluidas las evangélicas, ¿no? Claro, justamente. Las iglesias evangélicas de la ciudad de Crema. Bien. Bueno, el motivo de la visita es porque nos vienen a invitar para el próximo sábado a la celebración por el mes de la Biblia, que es septiembre, ¿no? ¿En qué lugar? ¿A qué hora, pastor? Va a ser este sábado 23 de septiembre a partir de las 16.30 horas. Bueno, el monumento a la Biblia, un lugar muy emblemático de alguna manera en nuestra ciudad. Yo creo que es un símbolo también de la fe cristiana de Crespo. Y va a ser un lindo tiempo donde, bueno, van a haber reflexiones, lecturas bíblicas, oraciones también, canciones, coreografía. Va a haber la participación de niños, de adolescentes, jóvenes, de adultos. Algo para toda la familia. Así que estamos muy contentos. Esto se hace todos los años, ¿no? Tratamos de que sea todos los años. Bueno, sabemos que la pandemia o pospandemia quedó de algún modo suponido, ¿no? La pandemia había frenado muchas actividades, pero que estamos retomando y esperamos de que sean bienvenidas y acompañadas también por la gente que habitualmente concurre a estas actividades. ¿Por qué mes de la Biblia? Porque se celebra la traducción al latín de la Biblia, los idiomas originales por parte de San Jerónimo, un padre de la iglesia. Hace muchos, muchos años, el otro día decían, el siglo V más o menos, que fue la traducción al latín de parte de San Jerónimo, o sea, del hebreo y arameo del Antiguo Testamento, griego el Nuevo Testamento. Bueno, después, con el tiempo, la Biblia fue traducida a todos los otros idiomas, ¿no es cierto? El alemán, Martín Lutero fue un destacado traductor de la Biblia al alemán, Casiodoro de Reina al español, y así hubo quienes tradujeron al portugués, al francés, al inglés, y así fue difundiéndose en todos los idiomas. Y aquí en Crespo se ha logrado, digamos, este monumento ya desde hace muchos años, en el marco de estas celebraciones también, ¿no? Sí, bueno, yo estuve anteriormente trabajando en Crespo y ya el monumento existía. Yo llegué en el 93 y el monumento ya había sido inaugurado. Lo que se cambió en aquella época fue la Biblia, que lamentablemente sufrió un atentado a la Biblia original, que era una Biblia grande, que estaba dentro de un cofre de vidrio, y había sido robada y arrojada en un predio baldío. Una señora la encontró un día de llovizno, que estaba tirada la Biblia allí, y creo que estaba guardada en el museo. Y se hizo una Biblia de otro material, o sea, es un material de mármol, para que quede ahí como... Como simulando, digamos, la Biblia, ¿no? Bueno, bueno, estas cosas que pasan y que hacen cambiar un poco la decisión original, digamos, de que hubiera una Biblia allí, pero bueno, en este caso, la representación, ¿no? El plano original era muy interesante porque querían que cada iglesia se ocupara de dar vueltas las hojas de la Biblia una vez, o sea, una iglesia por mes. Como para que todos los días haya una página diferente de la Biblia. Bueno, eso no siempre funcionó bien. Por otro lado, uno encontraba el monumento en estado deplorable. Continuamente había chicos que hacían desastres allí. Qué bueno, ¿no? Bueno, mira la historia que tiene esto, ¿no? ¿Y por qué leer la Biblia, Pastor, Manuel? Bueno, creo que hay muchas razones por las cuales leer la Biblia. En primer lugar, porque creemos que es la palabra de Dios. Dios nos habla a través de su palabra. Bueno, el mensaje central, que está Cristo en el centro de las Escrituras. Nos habla del problema del hombre, ¿sí? Pero también de la salvación en Cristo Jesús. Las Escrituras nos revelan, bueno, uno de los grandes problemas del hombre, que es su pecado, su separación de Dios. Pero vemos allí que Dios se hizo hombre, ¿sí? Se acercó a nosotros. Pero además del mensaje central, que es el Evangelio, que es Jesucristo, en las Escrituras encontramos diferentes temas. Hay de muchos temas que tienen que ver con lo espiritual, pero también con lo social, con la familia, con lo moral. O sea, tenemos un abanico de temáticas. Y las Escrituras, por ahí, cuando estamos mal, nos da consuelo, nos da fortaleza, pero también nos da instrucción, ¿sí? Nos da corrección a unas oportunidades que quizás nos confronta. Las Escrituras, bueno, sirven de diferentes maneras a nuestra vida. Y lo lindo también es que hay diferentes géneros literarios. Tenemos libros históricos, pero también tenemos proverbios, tenemos salmos. ¿Quién no se deleita meditando, leyendo los salmos, por ejemplo? Por ejemplo, adquiriendo sabiduría a través de los proverbios, instrucción, los evangelios. Qué más lindo que leer los evangelios y ver las enseñanzas de Jesús y cómo Jesús también interactuaba con los diferentes sectores sociales. Y para aquellos que tal vez no tengan el hábito, ¿no? ¿Cómo tendrían que comenzar a leer la Biblia? ¿De qué manera? ¿En qué partes de la Biblia? Yo aconsejo leer el Evangelio, leer un Evangelio. El Evangelio de San Juan, por ejemplo. O puede ser también San Mateo, San Marcos, San Lucas. Conociendo primeramente a Jesús, que es el centro de la Biblia. Martín Lutero decía que muchas veces la gente se pierde leyendo la Biblia porque no parte de la clave con la cual hay que leerla, que es Cristo el centro. Todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo y todo el Nuevo Testamento habla de la vida de Cristo, de sus enseñanzas y sobre todo de lo que Él hizo por nosotros, digamos, el sacrificio que Él hizo en la cruz para nuestra salvación. Y entonces, arrancar por los evangelios, que son cuántos. Arrancar por los evangelios, son cuatro evangelios. Son algunos muy parecidos entre sí. Por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas. Juan es diferente, pero sin embargo proclama al mismo Cristo, digamos, al mismo Señor de nuestra vida y de nuestra salvación. Con estilos diferentes, porque obviamente que cada autor escribía para un determinado público. Tenía sus propias experiencias, sus fuentes, de las cuales recibía la información que iba a transmitir en el evangelio. Es interesante, como dice Lucas, que muchas cosas se han dicho y se han escrito, pero que él seleccionaba aquellas que le servirían al destinatario de su evangelio. Y entonces escribe, investigando primeramente de que la información que él tenía fuese veraz y así la pone en el evangelio. Y bueno, después continúa con el libro de los hechos, narrando también la historia de los apóstoles. ¿Cómo transmitir todo esto a las nuevas generaciones? ¿Se logra? ¿Cuál es, digamos, la realidad que ustedes viven? En lo personal, yo tengo una visión positiva, por lo menos los niños, adolescentes y jóvenes de nuestra congregación, más que fascinados. Yo creo que también tiene que ver con quienes enseñan las Escrituras. Por ejemplo, a los chicos, yo veo mis hijas, que tengo dos hijas pequeñas que van a la escuelita bíblica, están más de dos horas y ellas no se quieren ir porque ven las enseñanzas de la Biblia, pero de diferentes maneras. Incluso actuando con diferentes dinámicas, con juegos, estudiando, escribiendo, haciendo sopa de letra, viendo de diferentes maneras, entonces ellas fascinados y aprenden realmente. No es que es simplemente un pasatiempo, sino que aprenden, aprenden de Jesús, aprenden de todas las enseñanzas de la Biblia. Y los jóvenes también tienen su espacio en donde ellos mismos comparten. No solo que los líderes comparten reflexiones, sino que los mismos jóvenes se animan a llevar ellos un devocional, compartir y a exponer. Además de, por supuesto, después tienen ping-pong, metegol, y juegos, y comen, cenan, hacen un social, pero ellos mismos hacen la música e incluso comparten reflexiones. Por eso, yo tengo una visión positiva, por lo menos lo que... No caben dudas, que la fe, la religión, la lectura de la Biblia, fortalecen el día a día, el trayecto, el crecimiento de la persona. No caben dudas. Pero bueno, vemos que también muchos se alejan, por unos u otros motivos. Sí, yo creo que hoy en día hay que ser muy creativo para llegar, por ejemplo, como dice el pastor Splem, llegar a los chicos tiene que haber una capacidad de parte de la catequista o del catequista de poder transmitir eso y hacer que cobre actualidad para el chico, digamos. No es simplemente vamos a escuchar una historia de un libro que salió del museo, sino que esa palabra me interpela. Esa palabra hoy me dice algo y yo lo puedo transmitir, lo puedo vivir, lo puedo vivenciar. Me toca porque es algo que tiene que ver conmigo, con el ser humano y con la persona que ama a Dios, digamos. Bueno, el mes de la Biblia entonces, celebración que se va a efectuar este sábado próximo, 23 de septiembre. Repetimos la hora entonces, 16.30, en el monumento a la Biblia allí. Así es, y también mencionar en pocas palabras que esta noche, hoy miércoles 20, a partir de las 20, 30 horas, hay una reunión de oración unida de las iglesias evangélicas en las instalaciones de la iglesia congregacional. Eso es hoy miércoles. Eso es de manera excepcional o todos los miércoles. Una vez al mes. Va variando en diferentes congregaciones. En esta ocasión, hoy miércoles, a las 20, 30 horas, en la iglesia congregacional. Pero así en diferentes, cada mes, en diferente congregación. Y mencionar también que se llevan adelante cada ciertos meses reuniones de jóvenes, en donde algunas congregaciones también se juntan los jóvenes y hacen celebraciones unidas. Muchas gracias por venir, pastores. No hay por qué. Muchas gracias. Muy bien, el pastor Bernardo Esprezzi y también el pastor Emanuel Plem. Vamos breve.